Vamos a hacer una rutita guapa de unos 14 kilómetros por aquí, por Caldas de Montbuy. Voy a hacer con GPS, ¿vale? Ya que no la conozco, la grabaré y os la colgaré para que la podáis hacer vosotros también. Y disfrutamos observando, vamos a observar una aplicación que principalmente la uso para mis caminatas. Euclidlock te permite buscar rutas que ha colgado la gente. Yo lo hago mucho, casi cada semana cuelgo la ruta que he hecho, la he registrado en los kilómetros que hago. Ahora en estos momentos, por ejemplo, llevo 8 kilómetros, 360, con una velocidad media de 4,600 en el tiempo de caminata. Esta aplicación me permite planificar mejor mis caminatas, sobre todo aquellos sitios que no conozco, aquellas zonas que no conozco y me da información. Tengo la opción de grabar la mía y hacer el trozo que a mí más me guste, improvisar un trozo, o incluso si hay un trozo que conozco, pues hacerlo. Y de esta manera todo el mundo lo puede ver y todo el mundo puede disfrutar de esa ruta. Las prestaciones que nos da este programa es que, no sé, si no tienes mucha idea de dónde ir, te buscas, por decir, algún pueblo o alguna ciudad, San Cugat, Caldas de Montbuy, y en Caldas de Montbuy te va a dar un montón de opciones de rutas, esas que vas a poder seguir y que las vas a poder grabar tú. Y si conoces un trocito más, ya que lo grabas, la gente tendrá la opción de conocer esa ruta que has hecho tú. Muy fácil de usar. Os dejo el tutorial que se compone de dos vídeos cortitos, de 16 minutos y de 12, donde se explica con todo detalle esta aplicación. Debajo del vídeo os pongo los links.